En Haití, el país más pobre de América, la corrupción y la asfixiante situación económica han provocado grandes manifestaciones y bloqueos con un saldo de decenas de fallecidos y personas heridas. En esa nación olvidada, el caos es total. Sin embargo, Haití no es noticia. En Guatemala, el Congreso está a punto de aprobar una amnistía que dejaría en libertad a decenas de criminales condenados por graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones, violencia sexual y torturas. ¿Alguna preocupación por aquí? ¿No? Ok, seguimos. En Honduras, más de un millón de personas sufren por la falta de agua. A esa calamidad hay que sumar la pobreza, la violencia extrema, la falta de empleo y de oportunidades. La desesperación es tanta que una nueva caravana de migrantes ha iniciado un éxodo hacia los Estados Unidos. ¿Tampoco ha visto mucho de eso unas noticias? Bueno, tal vez esta otra le llame la atención. Cerca de 30 millones de personas se enfrentan a graves niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición en el noreste de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. De esta cifra, 10 millones se encuentran en grave riesgo de morir de hambre. ¿Escuchó bien las cifras? 30 millones de personas, más, el equivalente a 6 veces la población de Costa Rica. Está en riesgo de desnutrición y 10 millones de seres humanos al borde de morir de hambre. Esto debería, además de ser noticia, un escándalo que llame la atención de la comunidad internacional. ¿O no? Ahora pregúntase. ¿De cuál país o países recibo más información? ¿Por qué escuchamos y sabemos tanto de unos y poco o nada de otros? ¿De dónde me informo? ¿Es esa información que recibo una amplia representación de la realidad o más bien reduce mi visión de lo que pasa en el mundo? ¿A quién le interesa y por qué que yo sepa y me preocupe mucho por algo y permanezca ignorante o indiferente a todo lo demás? ¿Quién controla lo que vemos, escuchamos y leemos? ¿Hasta qué punto solo nos limitamos a repetir la narrativa impuesta en vez de investigar, cuestionar y sacar nuestras propias conclusiones? Preguntarse por qué sería un buen congreso. Pura Vida.